Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Respuestas. En un vídeo anterior he hablado de lo que viene a ser, lo que titula el Papa Benedicto su común testamento espiritual, que son ese libro, que es el cristianismo, en que recoge los escritos que ha hecho, la mayoría de los escritos que ha hecho durante el periodo de más de ocho años en que ha estado como Papa de Mérito. Pero hoy quería referirme a su testamento espiritual, que el 31 de diciembre, después de morir el Papa, pues la sede romana publica ese testamento completo, el texto completo, que él había escrito, había dejado ya preparado el 29 de agosto, el día del martirio de San Juan Bautista, del año 2006, siendo ya Papa. El Papa es un documento muy entrañable, como pueden imaginarse, muy autobiográfico, que empieza diciendo que mira hacia atrás y repasa las décadas por las que ha pasado, y lo primero, acción de gracias. Gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que le ha dado la vida, que le ha guiado en diversos momentos de confusión y que lo ha levantado siempre cuando empezaba a resbalar. Desde las cosas que le agradece más, que en su vida, que ha estado siempre en el frente de batalla, claro, al que está en el frente de batalla le vuelan las balas y se arriesga. Y entonces, pues explica cómo, y es muy bonito, porque cuando una persona es un alma de Dios, pues el Señor no le falla nunca. Aunque se equivoque, aunque tenga una, se desoriente en algún aspecto, en algún momento, enseguida Dios le da luces para, en momentos de confusión, para traerle la luz, ¿no? Y levantarlo cuando había resbalado, ¿no? Dice, siempre me devolvió la luz de sus semblantes. Y el poder, el ver nítidamente su rostro, que es lo que él ha procurado siempre transmitir con su predicación, sus escritos, su ejemplo, su enseñanza, transmitir a Cristo, que es lo que él quería no perder de vista. Y hablar de Cristo, no de sí mismo. Es una de las cosas que el Papa, antes de que muriera, pues refiriéndose a él, pues explicó que, como su teología, había sido siempre eclesial, nunca autorreferencial. No quería ser un hombre brillante, aunque lo fue, ni un hombre original, aunque lo fue, sino un hombre eclesial, un hombre que sirviera a la fe de la iglesia. Entonces, pues dice ahora, retrospectivamente, y que incluso los tramos oscuros, los tramos más agotadores de este viaje, fueron para mi salvación, y que fue en ellos donde él me guió bien, como el Señor le guió. Doy las gracias también, en segundo lugar, a mis padres, que me dieron la vida en una época difícil, y que a costa de grandes sacrificios, con su amor me prepararon una magnífica morada, que como una luz clara, ilumina mis días hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, como agradece ese patrimonio de su padre y de su madre. Ahora se detiene en la fe de su padre, que enseñó a sus hermanos y hermanas a creer, que los mantuvo firmes como guía en medio de esa fe, en medio de todos sus conocimientos científicos, que son, la ciencia siempre está en el orden del intelecto pragmático, el intelecto no espiritual, sino el intelecto racional. Dice, pues en medio de toda esa erudición, pues no me he perdido, gracias a tener clara la dimensión espiritual, la dimensión contemplativa que había afianzado mi padre, ¿no? Luego la piedad sincera, la gran amabilidad de su madre, han seguido siendo un legado por el que no puedo agradecerle lo bastante, ¿no? Esa piedad que un hombre, pues que siempre ha tenido esa amabilidad, esa delicadeza exquisita, un tío que no dejaba nunca, con perdón por tío, que se hablara mal de nadie en su presencia, ¿no? Dice, mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado, y mi hermano, con la lucidez de sus juicios, su carácter resolutivo y vigoroso, y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino. Sin este constante precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda correcta. Es una preciosidad. También doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres, que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en cada etapa de mi camino, en su etapa de teólogo, en su etapa de prefecto de la congregación paulquina de obispo, de su etapa de prefecto, en su etapa de papa, y en su etapa de papa emérito, de retiro. Y dice, eso es con gratitud, los profesores y alumnos que he tenido, y los encomiendo a su bondad. Quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria, en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Él siempre ha sido un hombre muy contemplativo, muy amante de la belleza, en la música, en la contemplación de la naturaleza. Doy gracias al pueblo de mi patria, porque en él he experimentado una y otra vez la belleza de la fe en el pueblo, en ese pueblo germano. Rezo para que nuestra tierra, y entonces ahí, al hablar de su país, su patria, siga siendo una tierra de fe. Y os ruego, queridos compatriotas, es una petición que hace, pues, con el corazón en la mano, no os dejéis apartar de la fe, porque es lo que están queriendo. Unos cuantos, que esto, como siempre, en los métodos asamblearios, lo mismo pasa en todos los ámbitos, pasa en la iglesia, que cuando se funciona con métodos asamblearios, unos poquitos se llevan al gato al agua, ¿no? Pues, y doy gracias por toda la belleza que he podido experimentar en las distintas etapas de mi viaje, pero especialmente en Roma y en Italia, que se ha convertido en mi segunda patria. A todos los que he hecho daño, de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. También incluye en su testamento esa petición de perdón a cualquiera que se haya podido sentir endañado, ¿no? Y lo que ahora dije a mis compatriotas, no os dejéis quitar la fe, arrebatar la fe, lo digo ahora a todos los que en la iglesia han sido confiados a mi servicio, a mi ministerio petrino. Manteneos firme en la fe, porque en ese momento, además, lo estaba ejerciendo. No os dejéis confundir. A menudo parece como si la ciencia, las ciencias naturales, la investigación histórica, sobre todo la exégesis de la Sagrada Escritura, pudiera ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. A veces puede parecer, dice, pero he vivido muchas transformaciones, y he visto como al final siempre caen la ciencia natural, esas propuestas, hipótesis, o los postulados de la exégesis bíblica no católica. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque dice, hombre, es un hombre que muere con 95 años y que ha vivido mucho, como es natural, ¿no? Entonces se refiere primero a las transformaciones de las ciencias naturales. Y yo he podido comprobar cómo las aparentes certezas contra la fe acabaron desvaneciéndose, demostrando que no eran ciencia, sino interpretaciones filosóficas sólo aparentemente pertenecientes a la ciencia, eran ideología. Del mismo modo que, por otra parte, en el diálogo con las ciencias naturales, la fe ha aprendido a comprender mejor el límite del alcance de sus pretensiones y, por tanto, su papel específico. Y ahora pasa a hablar de la teología. Y hace ya 60 años que acompaño el camino de la teología, especialmente las ciencias bíblicas. Y con la sucesión de diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis que parecían inconmovibles, acabando siendo, demostrando que eran meras hipótesis. La generación liberal, protestantismo liberal de Harnack, de Julliger, la generación existencialista de Pullman, etcétera, la generación marxista. He visto y veo cómo de la maraña de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y la iglesia, con todas las insuficiencias de su componente humano, es verdaderamente su cuerpo. Y hay que saber descubrir la acción del Espíritu en la iglesia. Y por último, acaba el testamento. Os pido que recéis por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados e insuficiencias, me reciba en las moradas eternas. Pues eso os ruego, los que ven este vídeo, que recemos por su eterno descanso, para que cuanto antes pueda entrar en el cielo e interceder por nosotros ante el Padre. A todos los que me son confiados día a día, va mi oración de corazón. Gracias, Benedicto, también por las oraciones que ahora hagas ante Dios, en favor de esa iglesia a la que has amado tanto y a la que has servido tanto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!